Quiero agradecer a la sociedad por permitirme presentar esta pequeña charla y espero que sea del agrado de todos ustedes. El objetivo de la conferencia básicamente va a estar para ver lo que es la clasificación, el manejo conservador versus quirúrgico, cómo prepararnos para la operación o la cirugía, el manejo de las complicaciones y cómo clasificar los resultados. En eso está basada la conferencia. La clasificación de Milch que se hizo en 1956 es los primeros pasos que se hicieron para los estudios de lo que es la clasificación de las fracturas del cóndilo lateral. Generalmente la Milch 1, que ambas fracturas se pueden considerar que son fracturas de tipo 3 o 4, tipo Salter-Harris. Generalmente la Milch 1 no compromete la troclea de la parte distal del húmero. En cambio la Milch 2 sí compromete lo que es la parte troclear de lo que es la parte distal del húmero. Posteriormente Jacob en 1975 realizó una clasificación un poquito más de acuerdo a la parte que era pronóstico o cómo abordar mejor el tratamiento ya que la clasificación de Milch era una clasificación netamente anatómica y Jacob decidió clasificar en 1975 la fractura que está sin desplazamiento y las que están desplazadas como son la tipo 2 y 3 y el último componente, la tipo 3, que tiene una situación de rotación del fragmento fracturado. Finn Bogason en el 95 hace clasificaciones en base a las fracturas del cóndilo lateral que presentan menos de 2 milímetros de desplazamiento y establece un algoritmo de tratamiento si la fractura de menos de 2 milímetros de desplazamiento presenta algún grado de apertura con respecto a la vista anteroposterior y lateral y llegaron a la conclusión de que esa fractura cuando se toman vistas oblicua internas ofrece una mejor situación de decisión para saber si la bisagra está rota o que la fractura tenga una apertura un poquito más amplia de los 2 milímetros para estabilizarla por vía quirúrgica. Ha habido estudios interesantes con respecto a la vascularidad del extremo distal del húmero por ejemplo, Haraldson en el siglo pasado, en los años 60 y 70 hizo estudios de la vascularización de lo que es el cóndilo lateral y se llevó a la conclusión de que efectivamente el abordaje vascular de esta parte del húmero entra por la parte de los extensores o la parte externa posterior del húmero y aquí en estas imágenes podemos ver la epífisis de un niño que acá se ve cuando ya tiene más o menos 9 años y en la última inferior es la epífisis de un adulto por lo cual se ve la circulación que es un poco precaria y es importante tenerlo en cuenta para cuando se realizan operaciones o cirugías. Bueno, dentro de las indicaciones del tratamiento de acuerdo a la clasificación siempre el objetivo es ver el grado de desplazamiento y como les había recordado la parte de los estudios de Finn Bogansson en Suecia se ve que la radiografía oblicua interna ofrece un grado de mejor decisión para definir el grado de estabilidad de la fractura. Otros estudios que hicieron en Filadelfia por ejemplo el Dr. Horn y Martin Herman conocidos por nosotros en los cursos de talleres prácticos la imaginología vista a través de la resonancia también ofrece un aspecto muy claro de cómo definir lo que es la bisagra del fragmento que no se ha fracturado completamente versus el que sí lo ha hecho para decidir el tipo de tratamiento ya sea por vía de abordaje cerrado percutáneo o por vía abierta. La conclusión del estudio establece que el factor económico es una situación a veces difícil porque la resonancia no es un estudio que se indica de per se para poder abordar el tratamiento de la fractura del cóndilo lateral ya que la mayoría de las veces los estudios se han basado en radiografías. Por ejemplo en las fracturas aquellas que tienen menos de 2 milímetros de separación o de desplazamiento para este tipo de fracturas generalmente la vista anteroposterior y la oblicua más la lateral pueden ofrecernos la decisión de poder determinar el tratamiento a través del manejo conservador con el yeso brachiopalmar. Lo único de este tipo de fracturas regularmente es que deben hacerse controles semanales durante las tres primeras semanas. Con este mismo tratamiento se ha visto que a pasar las semanas a veces se ve un pequeño gap entre el fragmento y la parte distal del número debido a que el hueso sufre algún tipo de deformidad plástica y los bordes empiezan a descalcificarse haciendo sospechar de que la fractura se ha podido desplazar más. Así que hay que tener en cuenta eso cuando las fracturas han ocurrido. En el caso de las fracturas que tengamos de entre 2 a 4 milímetros se ha visto el estudio de los coreanos en Corea del Sur a través de los estudios del Dr. Song y colaboradores en el cual utilizaron el principio del algoritmo de Finn-Bogansson pero ampliaron, lo combinaron con las fracturas de Jacob. Entonces el uso de las raras frías también es importante para decidir si el enclavijado va a ser cerrado o abierto. Y aquí lo que vamos a ver es el concepto de estabilidad. Por ejemplo, la fractura del cóndulo lateral que tiene menos de 2 milímetros generalmente podemos hablar de un concepto de estabilidad o de inestabilidad. Entonces en la tipo B, por ejemplo, se ve un concepto de inestabilidad en el aspecto anteroposterior, pero en el aspecto oblicuo se ve estable. Y en la tipo C, por ejemplo, vemos inestabilidad total en ambas vistas. En el cambio, en las fracturas que tienen más de 2 a 4 milímetros generalmente lo que vamos a ver es un concepto de inestabilidad pero también le sumamos el concepto de que no hay rotación y el concepto de que sí hay rotación en la tipo 5. Aquí podemos ver entonces los estadios o los tipos de fracturas según el estudio de Xong donde él determina que los 5 tipos de fracturas que más comúnmente ocurren, generalmente la estadio 1, tipo 1 o A vamos a manejarla conservadora porque el fragmento no se fracturó totalmente y en la tipo 2, tipo 3, que son las que a veces nos hace dudar si se presenta el problema de la situación con respecto al desplazamiento. Ya en la tipo 4 también el tratamiento podría ser cerrado pero hay que fijarla y en la tipo 5 verdaderamente el tratamiento es abierto. Aquí podemos ver este algoritmo de tratamiento generalmente para los que estábamos hablando en la tipo 1, yeso, baratio, palmar en la tipo 2 puede ser fijación in situ versus fijación cerrada percutánea en la tipo 4 también podría ser cerrada si tenemos la oportunidad de hacer una reducción cerrada y fijarla y bueno, en la tipo 5 cuando ya el componente rotacional del fragmento del cóndilo lateral se ha desplazado la situación va a ser de una reducción abierta. A veces tenemos en el caso de las de 2 a 4 milímetros fracturas que puedan desplazarse o no y tenemos la duda durante el tratamiento conservador que pasa de la primera semana, segunda o tercera semana y vemos que tenemos la duda de que el fragmento se ha desplazado o tenemos esa pequeña duda de llevar al niño al quirófano o en el mismo momento que lo habíamos por primera vez. Generalmente el tratamiento para los más pequeños es donde se produce la artrografía para que no deje salir de duda si la bisagra está todavía unida a la parte troclear o no del cóndilo, del número distal o ver si la fractura es total y permitir entonces la fijación percutánea para darle una mejor oportunidad al tratamiento. Con respecto a cómo hacer la artrografía se recomienda primero verificar las alergias preferiblemente no abordarla lateralmente porque por ahí es donde está el fragmento quebrado pero sí puede hacerse la aspiración de la articulación del codo por la vía posterior y posteriormente inyectar el medio de contraste diluido generalmente nosotros lo diluimos en 45-55 con salina no ponerlo totalmente concentrado. Con respecto a este mismo tipo de fracturas como les dije es la que presenta mayor riesgo de desplazamiento y generalmente tenemos siempre la duda de operarlo o no y a veces decidimos por no operarlo y otros porcentajes de casos pueden ir en la siguiente semana después de estar en el tratamiento conservador cambiarlo a un tratamiento quirúrgico ya sea cerrado o abierto. Por ejemplo en las fracturas que tienen mayor de 4 milímetros el abordaje es lateral ya sabemos que es una fractura que está desplazada o el fragmento está rotado 90 grados a veces se dificulta un poco el abordaje quirúrgico porque tratamos de no lastimar mucho el aparato extensor o poner en peligro lo que es la circulación posterolateral del codo. Generalmente si el fragmento si se decide por el tratamiento quirúrgico inicialmente vamos a poder ver el fragmento lo mejor posible después de haber hecho un lavado con salina del foco de la fractura se hace un poquito más difícil cuando la fractura ha sido manejada conservadoramente y posteriormente vamos a entrar a reducirla. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelantito. Generalmente la tolerancia de la reducción debe ser entre 1 y 2 milímetros y los clavos si vamos a fijarla deben quedar por fuera de la herida para evitar contaminación o infección de la misma. Importante tener esto presente para poder realizar la cirugía ya sea si tenemos el servicio de rayos X floroscopio, tener algún tipo de torniquete o algo que nos permita tener un campo limpio tener un wide driver o un taladro que permita cargar los clavos de Kirchner una pinza de reducción el elevador de Langenberg a mí me gusta mucho porque es un elevador que es romo y no daña el fragmento cuando lo tratamos de palanquear o movilizar los clavos de Kirchner de 0.62 y bueno los tornillos es otra opción pero no tenemos experiencia utilizando tornillos para este tipo de fracturas. El abordaje generalmente debe ser no tan posterior tratando de poder visualizar el capitelum y aquí más o menos cómo lograr con la pinza de campo gentilmente que nos permita hacer una reducción lo más anatómicamente posible para lograr un mejor tratamiento quirúrgico. Otras opciones versus clavos versus tornillos la ventaja del clavo es que no lesionan el platillo de crecimiento porque son lisos y los tornillos pueden variar hay trabajos que han publicado con tres y medio de cuatro, cuatro o cinco canulados la única situación con el tornillo es que hay que retirarlo una vez pase el periodo de consolidación de la fractura pero permite la movilización temprana a diferencia de utilizar los clavos de Kirchner. Estudios de biomecánica generalmente se vio que el uso del tornillo les va mucho mejor a las fracturas tipo MILS-2 porque tienen una situación mucho más amplia de fijación que una MILS-1 y generalmente se hizo una comparación con clavos divergentes versus la utilización de un tornillo único canulado y se ve que el tornillo ofrece una mejor tijación para el fragmento. Aquí hay algunos casos por ejemplo tenemos este pacientito masculino cuatro años la edad promedio de estos niños regularmente están entre cuatro y cinco años la mayoría de los estudios si ustedes visualizan o los chequean van a ver que la edad promedio de todos los estudios los niños generalmente están entre cuatro a seis años y ese es el niño que regularmente vemos cuatro o cinco años con una fractura que está desplazada y le decidimos llevar al quirófano siempre intentamos tratar la reducción gentil cerrada y pudimos lograr fijarlo de manera percutánea sin tener que abrir el foco de fractura. Por ejemplo en este otro caso es una fractura que ya tiene un componente rotacional pero en la vista lateral pareciera que engaña que pareciera que todo estuviera bien pero en la vista anteroposterior vemos que está desplazada y rotada así que tuvo que ser una fijación abierta en este caso le pusimos tres agujas de Kirchner para lograr una mejor fijación. Acá vemos cómo evolucionó posterior al retiro de los Kirchner vemos cómo se ha ido formando el hueso y a pesar de lograr una fijación muy buena vemos cómo el húmero empieza a tener lo que es la prominencia lateral y también algo de espículas posteriores que no limitaban el movimiento. Un estudio que se hizo a principio de este siglo por los doctores Mohan y colaboradores sobre el abordaje posterior nosotros no hemos hecho abordaje posterior pero ellos lo que tratan de ver es que el abordaje posterior si se hace entre el tríceps y el supinador largo puede lograrse reducir una fractura con muy buena resultado sin tener la complicación del problema vascular aquí podemos ver el patrón de las láminas cómo hacer el abordaje entre el tríceps y el supinador para lograr una visualización del cóndilo lateral en los cuidados posoperatorios generalmente siempre se le debe citar al niño una semana después el retiro de los clavos es algo que hay que tener muy en cuenta el retiro temprano hace que el fragmento se pueda desplazar o que se le va a indicar movilidad temprana regularmente a mí me gusta dejarlo en lo personal cuatro o cinco semanas a veces hasta seis me gusta ver las radiografías para ese tiempo para definir si se los quito o no ha habido situaciones el retiro temprano provoca el desplazamiento nuevamente de la fractura lo constató Massey y Speed en 1933 cuando realizaron reducciones cruentas el retiro de las agujas de Kirchner muy temprano presentaba desplazamiento disminuyendo la calidad del tratamiento lo recomendado es que a estos niños se les pueda dar un seguimiento largo para ver si el resultado ha sido óptimo con respecto a la fractura que nos lleva más de tres semanas o cuatro o que no ha sido diagnosticada es un tema muy controversial siempre pensar en hacer menos daño probablemente un niño que llegue de cuatro semanas o tres con una fractura de cóndilo lateral un poco desplazada hacerle una reducción cruenta o abierta probablemente no ofrezca mejores resultados que probablemente hacerle una percutánea y ponerle el tornillo para lograr una mejor fijación y evitar que el fragmento se desplace más así lo contata en los estudios de Mike Battenger en Estados Unidos por ejemplo lo de las tres semanas también se ha visto que aquellos casos que la fractura está muy desplazada lo que vamos a enfrentar es una prominencia muy grande en el aspecto lateral del codo o que la persona en la vida adulta tenga dolor en el área medial del codo porque al no tener el fragmento la estabilidad o la no unión el codo se va a ir deformando en valgo y las personas en la vida adulta se quejan de dolor o una neuritis cubital como lo describen en algunos trabajos con respecto a la reducción abierta como le dice el riesgo que afectamos es la necrosis vascular o el arresto de la fisis aquí en este estudio muy bueno que también hizo la doctora Wise con el grupo de Los Ángeles donde ella lo que hace ver es el grado de las complicaciones y cómo afectan el pronóstico de la lesión vamos a tener complicaciones mayores y complicaciones menores entre las menores son las que regularmente los papás siempre llaman la atención al momento de las citas posoperatorias que si la herida la infección por los clavos de los pines que la cicatriz no le quedó muy bonita y la clásica prominencia clínica o la úlcera que se forma alrededor de los clavos o el granuloma con respecto a las complicaciones vamos a tener el problema de la infección que lo podemos tratar si se detiene a tiempo pero generalmente lo que más nos preocupa son el retardo de la unión la no unión y la necrosis vascular entre las complicaciones el arresto por ejemplo el arresto del cóndilo va a provocar una deficiencia del crecimiento lateral del codo y por ende va a conseguir un grado de deformidad por suerte el codo a nivel distal ofrece mucho en lo que es el crecimiento un poco perdón a lo que es el crecimiento longitudinal del húmero la mayor parte del húmero va a crecer en un 80% a nivel proximal entonces el crecimiento que va a ofrecer a nivel del húmero distal es bajo aquí por ejemplo podemos ver hay muy pocos trabajos publicados sobre arrestos en lo que es la presentación de la fractura del cóndilo lateral con complicaciones podemos ver el trabajo de Melman en Cincinnati donde él hace una pequeña casuística y donde llama la atención a eso que los trabajos publicados son muy poco con respecto a las complicaciones específicamente con respecto a esta situación otra de las complicaciones más temidas bueno lo quiero operar y venimos a operarlo y podemos provocar una situación de arresto o más bien una necrosis avascular que empieza la parte distal del húmero del cóndilo lateral a deformarse o a haberse enrarecido en las radiografías y el otro es la aparición de la deformidad en el ángulo de carga del codo que también a veces presenta insatisfacción con respecto al tratamiento decidido opciones con respecto a la no unión por ejemplo en aquellos niños que han tenido una fractura del cóndilo lateral que me llegue de 3-4 semanas y la vea un poquito abierta probablemente la mejor opción sería la fijación percutánea ya que promueve rápidamente lo que es la fijación y evita que el fragmento se desplace o pueda parecer una no unión generalmente en un trabajo que se hizo en conjunto con el grupo de Estados Unidos de Alman y Europa de la FEBOT lograron ver que en la mayoría de estos casos la fractura que fue de diagnóstico retardado se presentó brindarle el tratamiento de la fijación percutánea con el clavo con el tornillo canulado y sanaron alrededor de la semana 16 promedio aquí en otro caso en la historia natural de una fractura no advertida o que llega muy tarde el cóndilo muy desplazado más de cuatro semanas de evolución la mamá se basó en que no quería que le operaran al niño yo le di seguimiento y se le ve la prominencia no hay limitación y se ve como en la radiografía pequeñita en la parte inferior derecha se ve como el cóndilo queda involucionado pero no hay pérdida de la movilidad y también no comprometía el problema de la movilidad de la tróclea no había subluxación o riesgo de luxación así que no se le hizo pero se le dio seguimiento para ver su historia natural de la evolución con respecto a la clasificación de Dillon que es una clasificación vieja es la única clasificación que se ha hecho para evaluar lo que es el resultado que se basa en el grado de movimiento la aparición del dolor ocasional o a través de actividades físicas del codo o en la vida normal de la persona o el niño y vemos cómo se le va dando un puntaje al grado de hallazgo que encontremos posteriormente a la evolución del caso y a través de eso entre más puntos tenga mejor evolución tiene el resultado es la única clasificación que se ha hecho para determinar el resultado de la fractura del cóndilo lateral muchas gracias